Barinas TV, tu televisora, presenta Alcaer la noche Barinas, muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirme entrar nuevamente a su hogar Es super feliz y contenta por la receptividad que ha tenido el programa como tal Gracias, muchísimas gracias, mi tierra generosa Mi tierra de hombres buenos y mujeres hermosas Mujeres trabajadoras como la invitada que hoy tengo el placer de presentar De Marlene Sánchez De verdad me encanta estar en tu programa Una vez más pues darle las gracias a nuestro canal Barinas TV Por tener tantos espacios maravillosos donde motivan muchísimo No solamente el talento regional, sino que tienen una programación muy variada Y eso es muy importante cuando se trata de un canal de televisión Tienen en común en que ambos son docentes, o sea que están entregados también a lo que es la docencia Me llamo Máximo Calanche, natural de Barinas, acá en el estado de Barinas Para mí siempre ha sido la puerta y la ventana hacia lo cual yo quiero transmitir eso que siempre llevo por dentro Señora Dalguis, tengo unos invitados super especiales ¿Con qué nos va a deleitar hoy? Con una rica ensalada César ¡Qué maravilla! Esta es una delicia para... ¿Y engorda? No, no engorda, es algo light Gracias, voy con mis invitados Ok, gracias Mmm, qué rico Es que no estoy mintiendo Definitivamente son muchos los que queremos a este país Y desde nuestra perspectiva estamos dando nuestra contribución Para serlo definitivamente el mejor país del mundo Y seguimos nosotros entonces compartiendo esta noche con Renelara y mi amigo Héctor Mejía Con quienes vamos a estar hablando un poco de lo que implica tantos años dedicada a la música ¿Cómo se mata un buen guayabo, chicos? Ay, caramba De verdad que... Es un poco difícil Un buen guayabo se mata con un reemplazo Que eso le va a hacer los similes del campo, uno lo interpreta en la vida Ajá, pero como el tema son los amores y los desamores En el marco del día de los enamorados Vamos a pasar a comer Y seguimos hablando, profundizando sobre ¿Qué pasó con el primer guayabo que cada uno de ustedes tuvo en su vida? ¡Ay, caramba! El primer guayabo ¿Ese es el que más duele o el que menos duele? Es más El que más duele es el último que uno está pasando Yo no creo que uno recuerde que... El primer guayabo fue cuando yo estaba en séptimo grado De niño Estaba conmigo, de la que yo estaba enamorado Pues éramos muy amigos Pero nunca, nunca, de niño Yo enamorado solo Ajá A cantar, pero ahora me ponía a cantar una sola canción Una de Francisco Montoya que se llama Corazón Grave Creo que se llama así Mi corazón estará herido por un querer Y todo el mundo no sabe que es por tu culpa, mujer Y ahí me ponía a su salud Vamos a cortar Vamos a hacer algo Ustedes disfruten la siguiente Agenda Cultural Realmente fue una noche maravillosa y espléndida Espero que usted se lleve algunas herramientas Donde pueda discernir un poco Y converse abiertamente con su familia Dime Antes de que desvira No quisimos decir que María Teresa se opuso desde el comienzo Era que yo estaba bendito por estar dentro de la mujer Ajá Y bueno, te salió Marilas TV Tu televisora Presentó Al caer la noche ¡Gracias! Chau! Gracias.